Este fin de semana despedimos el mes de febrero con una tónica asimilada a las de estas últimas semanas en las que el tiempo primaveral se ha adelantado y ha traído máximas de récords. Los niveles máximos que marcaría el mercurio se mantienen en torno a los 20 grados, siendo más altos el domingo. Las temperaturas mínimas presentan valores que rondan los 2 grados bajo cero y sufrirían un destacado aumento de cara a la semana que viene, con niveles mayores a los 4 grados. Los cielos se presentarán poco nubosos, las rachas de viento serán moderadas, siendo las más fuertes de 20 km hora, el sábado por la mañana y la jornada del domingo. Mañana se espera 3 grados bajo cero de temperatura mínima y 18 de máxima. Los cielos se esperan totalmente despejados y el viento presentará rachas cercanas a los 10 km por hora. El domingo tendremos una temperatura máxima más alta, con 23 grados y uno bajo cero de mínima. Se espera un día con cielos poco nubosos y rachas de viento de 20 km por hora provenientes del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.